Y hoy en Negocios vamos a hablar de inclusión y sostenibilidad, cómo diferentes compañías vienen pensando en esta estrategia desde la filosofía misma, desde su mega o mantra como lo llaman algunas. Por eso hoy me encuentro con Fernando Navarrete, director de comunicaciones de Casa Looker. Fernando, bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos en Casa Looker de tener ese orgullo de estar aquí con ustedes sentados. Háblenos un poco de esa misión, visión, de esos propósitos como compañía y cómo desde ahí se mira el tema de la sostenibilidad como un eje fundamental. Nosotros como compañía, nuestro pilar fundamental es la gente. Y no solo la gente que trabaja con nosotros, sino la gente que hace parte como tal de esta gran familia de Casa Looker, a todos los consumidores a los que le llegamos, a todas las personas que nos ayudan en el proceso, es decir, nuestros agricultores que son nuestros aliados principales y a todos los que hacen parte de la cadena de valor de nuestros productos. Entonces, nuestra filosofía siempre ha sido trabajar por la gente. Somos una casa, somos la casa de Colombia y por eso trabajamos por nuestras familias y por la familia colombiana. ¿Por qué ustedes dicen que cuando llega el cacao a una zona, llega la paz? El cacao, donde llega, llega con prosperidad. Primero, nosotros en Colombia, lo que tenemos la fortuna, por nuestra ubicación geográfica, por nuestros climas, de tener un cacao fino de aroma. ¿Qué significa el cacao fino de aroma? El cacao fino de aroma es una variedad única en el mundo que representa aproximadamente el 8% de la producción en el mundo. Y para nosotros en Colombia es el 95% de nuestra producción. Entonces, tenemos un muy buen cacao. Nosotros como Casa Looker llegamos aproximadamente a 42 países en el mundo con nuestros productos de cacao fino de aroma. Y eso es gracias a los agricultores y a esas zonas donde ha llegado el efecto del cacao looker y ha permitido desarrollar muchas comunidades. Estamos trabajando con las asociaciones de agricultores de diferentes zonas del país. Estamos trabajando en Santander, estamos trabajando en Tumaco, en Bichada, en diferentes zonas. Ahorita, decírtelas, pues, me extendería mucho, pero estamos trabajando en muchas zonas con los agricultores. Y también estamos desarrollando proyectos empresariales de gran escala que no existían en Colombia. En Colombia no hay un proyecto que sea, que nosotros podamos decir, oiga, es el más grande. Hasta el momento no lo había. Sin embargo, nosotros en Necoclí, en el Lulabar Antioqueño, estamos desarrollando el sueño de chocolate. Don Fernando, ¿qué es ese sueño de chocolate y por qué es tan importante para la compañía a la hora de hablar precisamente de esa gestión social, de esa responsabilidad, pero también la posibilidad de hablar de sostenibilidad? El sueño de chocolate surge de la necesidad de crear cultivos a gran escala, porque nosotros en Colombia no teníamos ese tipo de cultivos de cacao. En el momento de empezar este trabajo, nos encontramos con una zona que es el Lulabar Antioqueño, puntual Necoclí. Allí nos encontramos con un espacio de 550 hectáreas que en su momento estaba siendo atendido por cinco vaqueros, pues era una zona ganadera. En este momento, después de iniciar este gran sueño, un sueño colectivo, estamos llegando a tener 150 personas contratadas directamente de la región. Y en momento de cosecha podemos llegar a incrementar hasta 200 empleos directos. Esto que nos ha permitido ayudar a desarrollo de región, que ven el cacao como una alternativa, y más que una alternativa, es como su proyecto de vida. Porque también estamos, en conjunto con la Fundación Lucker, trabajando las escuelas de la región. Pues este proyecto alcanza a tener límites con tres veredas. Entonces, las escuelas hacen prácticamente parte del proyecto. Entonces, estamos empezando a trabajar desde los niños hasta los más grandes en un tema de desarrollo, en un tema de ver el cacao, de ver prosperidad. Y precisamente hace unos dos años tuve la oportunidad de ir al eje cafetero y de conocer esa granja Lucker, donde viene un trabajo bien interesante de investigación, pero también de formación. ¿Cómo es ese acompañamiento a esas personas que están cultivando el cacao y que, en definitiva, necesitan ese apoyo, ya desde la investigación, desde incluso cómo hacer mejores las siembras para que haya unas mejores cosechas? Ya cumplió sus 55 años de existencia, donde hemos capacitado a más de 30 mil personas durante todos estos años. Estamos recibiendo aproximadamente 700, entre 700 y 800 visitantes, los cuales estamos capacitando para promover el cultivo del cacao fino de aroma en Colombia. Para no perder ese valor que tenemos nosotros, seguir promoviendo esa buena siembra. En este momento estamos creando o tenemos creados cursos de aproximadamente 4 o 5 días para los agricultores, para que vayan allá, empiecen a ver en la oportunidad del cacao, que dejen de pensar que el cacao es un cultivo para pobres, sino es ver cuáles son las formas más eficientes para cultivar cacao y por qué el cacao realmente es rentable y cómo lo pueden ver a negocio a largo plazo. Y desde el punto de vista de investigación, ¿por qué es importante esta granja y qué ha aportado a esta producción? Nosotros en la granja tenemos como el orgullo de decir en conjunto con la CIAD y con la Universidad de Yale descubrimos los 14 genomas del cacao que en el mundo, hasta el año anterior, se habían descubierto tan solo dos. En estas investigaciones se permitieron lograr encontrar 14 genomas. ¿Qué nos va a permitir o qué va a permitirle a los agricultores y a todos los productores de cacao? Eso nos permite tener cultivos más productivos, rentables y resistentes a enfermedades. Entonces, estos desarrollos son los que trabajamos en la granja y que también trabajamos en conjunto con muchos agricultores, porque aparte de entregar nosotros el conocimiento de más de 100 años de negocio en cacao, pues también recibimos experiencias de los agricultores alrededor. Pues porque ellos, con las buenas prácticas de ellos, lo que hacemos es trabajarlas y luego profesionalizarlas, porque es un trabajo conjunto. No es solo nosotros entregar, sino también recibir por parte de los agricultores las buenas prácticas de ellos. Él es Fernando Navarrete, hoy con nosotros en Negocios en tu Mundo, hablándonos de cómo su compañía Casa Lúquer viene pensando mucho el tema de inclusión y sostenibilidad. Muchas gracias. Paola, muchísimas gracias y gracias por este espacio para mostrar lo que estamos haciendo nosotros. Este es Negocios.